Yo la verdad ya descarto ir al Mundial, pero no solamente porque no tengo financistas o lo que sea, porque nadie me invitó ni nadie me pago nada, que por cierto si me quieren invitar voy, pero lo descarté porque si lo tengo que financiar yo, me da una paja ir a Qatar, no tengo nada contra Qatar, pero es como... super caro, super difícil de llegar, super incómodo, no sé, me desilusioné, prefiero ir a ver a Bad Bunny, y sé que voy a ir al Mundial alguna vez, sé que voy a ir al Mundial, pero no me importa que no lo vea campeón, porque a mí me gustaría que saliera campeón este año, pero después de venir de Rusia, de Brasil, de lugares zarpados, pasar a Qatar, capaz que después vemos la gente que va y decimos que lindo que estaba y estamos prejuzgando, para mí no, pero hace calor, me quiero matar, aparte es el desierto, más calor que ahí no va a ser en ningún lado, yo cuando fui a Mendoza había viento sonda, que es como así muy lleno de tierra Mendoza, y casi me muero de los mocos, ahí me voy a morir o no, cuando los hinchas de River fueron ahí a Dubai, no lo pasaron tan miedo, ¿no? ¿qué dijeron a ese hinchas de River en Dubai? y bueno, primero que perdieron, así que, pero aparte de eso... ¿ah, contra el Alain ese? claro, pero no lo pasaron muy bien, no había jodas, no había todas las cosas, ah, es verdad, venden alcohol en los hoteles, no más, no te vas a poder, ¿porro? no conseguís, o si harán... aparte tenés que vestirte con las cosas que están en la cabeza, para mí va a ser uno de los mundiales más violentos de la historia, porque no vas a tener nada, y uno no va a decir que es ir a robarle la bandera al inglés, ese pirata... no, ni siquiera, porque los que van a ir, los argentinos que van a ir, no son los que van a ir a robarle la bandera... no, van muchos barras a los mundiales, ¿no sabías? sí, 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 van barras, van barras... o sea, me imaginé, pero no... no sé cómo, pero van... ¿qué hace un barra en Qatar? es difícil, pero vos sabés que van a aparecer, se van a alojar en un colegio, todos juntos, como hacen en todos lados, en los suburbios... ¿por qué hago esto? ustedes dirán, yo no haces esto nunca, Mauro... bueno, en el sorteo del mundial interior, mi vida era completamente distinta, y me acuerdo que lo hice, y había gustado, pero... a ver... no era conocido en internet, no era conocido... y lo hice, y me pareció gracioso, me pareció divertido hacer, y por qué no, volverlo a intentar, y ver qué pasa, voy a hacer mucho contenido sobre el mundial, porque para mí es algo muy importante, tipo... para mucha gente en internet, como un año mundial, ah, un año más... no, 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 el año mundial, para mí, y quizás siento yo que para todos ustedes que me siguen, es un año diferente, es un año que... que uno... yo la paso bien el año mundial, ¿vos, negra? sí, es lo mejor que hay, pero... cambia que sea en noviembre igual, sí, la rebaja, ¿ves? llame la baja que sea en noviembre, ¿qué es eso? ¿qué es en noviembre? pero... igual, de todas maneras, vos no sos así, me dijiste, pero yo soy de mirar todos los partidos, todos, todos, y... ni uno me pierdo, es más, tengo la bendición de que hace dos mundiales, que seguidos, que... me puedo tomar el lujo de ese mes, borrarme de todo, yo miro porque me gusta hacer los prodes, pero... pero los... los que juegan importantes, tipo, si juega, no sé, Senegal contra, no sé, lo voy a ver, pero es el mundial, boluda, no es joda, es divertido de ver, o sea, por lo menos de la fase de grupos, no miro todos, después sí, de octavos y todo eso, ya sí, yo miro todos, perdón, Dios me perdone, yo me pongo triste cuando termina la fase de grupos, porque, digamos, la fase de grupos es lo más lindo del mundial, para mí eso es la parte... porque están todos, empiezan los octavos y ya deja de haber partidos todos los días, por como un mes, creo que es, que hay partidos todos los días, pasa ese mes, y empiezan cada dos días, tres, pasa hasta que llega la final, y después de la final... eso es lo más lindo del mundial, dura tipo... dura más que un juego olímpico igual, ¿sí? Sí, porque dos semanas duran los dos alímpicos, ¿no? Sí, y más barato, ¿sí? ¿eh? Un mes y una semana, lo bueno de los Juegos Olímpicos es que sea más barato, es que tenés más variedad también, de precios y de todo, depende de lo que quieras ir a ver, pero tenés todo lo que quieras. No, no se compara, todo está bueno. No, igual el mundial es mejor, obvio, pero bueno, no hay vibras mundialistas, no las siento, por lo menos todavía, ahora. Sí, está bueno, todo el mundo pone banderas argentinas en todos lados, eso está hermoso, está lindo. Y las puertas. Yo admito que un día muy lindo de mi vida fue cuando, por más que hayamos perdido, el 4, me da la escaloneta con el Chico. Bueno, a mí no me molesta que nos haga un grupo medio difícil, la verdad. Es vertido, tipo, sé que nos conviene que toque Alemania, pero no me molestaría tener fase de grupos Alemania, ¿vos? ¿Qué nos tocará? Yo estoy podrido de Bosnia, ¿me entendés? Estoy podrido de, ¿qué nos tocó la otra vez? No, pero si nos toca Alemania o Francia. por suerte ya no nos van a tocar, pero... Si nos toca Alemania o Francia, tenemos mucha chance de que no vamos a pasar la fase de grupos. No, la fase de grupos la pasás, pero la otra vez nos tocó Croacia, nos pegó un paseo. Nos ponía que nos toca Brasil y Francia, en la misma fase de grupos. No puede ser Brasil. ¿No? No puede ser Sudamericano, pero puede ser un europeo feo. Francia. No, pero Francia. Sí, puede ser, pero podés perder un partido de fase de grupos y sobrevivir. Bien infantino, traidor, el Diego te bancaba y lo traicionaste. Lo dijiste vos, negra. Decía un homenaje a los campeones del mundo que murieron en estos años, que fallecieron, y el Diego te que pasó. Decílo abajo, yo no lo voy a decir. Y lo pusieron ahí con todos los demás y tienen que hacer un homenaje aparte para Maradona, ¿no? No lo podés poner en el mismo nivel que los demás. Con todo respeto, con todo respeto. Bueno, arranca, che, a ver. Mata que son las pelotitas oficiales. Fea la pelota del mundial este año, ¿eh? La mejor fue la Fabulani o la del 2006. Fue un lujo. ¡No, Argentina! Uh, caí. Grupo C, grupo C, grupo C. A ver, Chiquitapia. ¡Qué animal! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué tipo una cara de argentino degenerado tiene! ¿Viste la risa de esos blancamientos de dientes que tiene? Me mata. Las canales de Grupo C. O sea que no jugamos tan tarde. No jugamos muy primero ni... Pero ahí no más. Tipo, en el tercer día debemos jugar del mundial. Ni muy, muy, ni tan canales. ¿Viste? Porque jugar en el grupo H es re feo porque jugás como el último día de la primera semana. Ah, Tenés que esperar un montón. Ojalá que se quede en el primer grupo, en el grupo, ¿no? Zona del grupo España de nuevo, ni cabida. O Francia sería lindo que se quede. Dice que el campeón del mundo te gusta que se quede en la primera ronda. Sería un lujo. En papel ahí triste. No, va a pasar eso. Pero si Alemania quedó afuera, porque cuando salió campeón se quedó afuera. Italia también. Es la tradición, dale. Bélgica, ojalá que se quede en fase de grupo. Porque había un p*** ahí que... Perdón, dije p***. Había un maleducado ahí de Bélgica que decía que... que la Copa... la Eurocopa era como el Mundial sin Brasil. Eso, hijo. ¿A vos te parece que... pero le hago la cruz a Bélgica para toda la vida? Ah, la comida. Sí. ¿Tenés plata? Sí, tengo. ¿Tenés? Pero si no te voy a agarrar en mi billetera, ¿eh? Tengo, tengo, tengo. Se siente. Ah, pero... Ah, bueno. Que es... Qué ojete, boludo, agarra Estados Unidos a Inglaterra, boludo. México, la c*** de su madre. México. Aquí. Ah, zafamos, Igual es incómodo México en grupo, ¿eh? Juegan bien. Pero, o sea, era el ideal de la Dinamarca, me parece. Qué paja, igual jugar con México en grupo, la c*** de su madre. Igual zafamos que no sea alemán. Yo si diría en Mundial, lo que tiene bueno Qatar, es que no te distraes. Croacia. Croacia. Croacia, Bélgica, listo, cola fácil, Bélgica. No, seguro está bueno que le toque a Brasil. A Suiza. ¿Qué le queda a Brasil? A Suiza. No, yo le tengo más bronca a Bélgica que a Brasil, al menos en grupo. Pero te digo, si vas a Qatar, como que, te relajas, tipo, no quiero ver nada, no quiero ver fútbol, ves fútbol nomás, ¿me entendés? Sí, no te distraes. Porque te vas a Rusia y querés ir a conocer, a ver, pa, pa, vas a, no fue el otro, el Brasil, quería la playa, quilombo, y un montón de distancia. Ahí va a haber fútbol. No, hoy no salgo de casa, me quedo mirando el partido acá. Ni siquiera para ir a hacer shopping. No, cero, no gastás un mango. En ese sentido está bueno, mirá que me está empezando a gustar. Uh, ya veo el sorteo y me dan ganas ahí. Que no aguanto, no aguanto ni medio archivo yo. Igual estaría bueno para ir a jugar el Mundial. Ya lo digo, miren, la vez pasada lo hice en un partido, pero vamos a hacer una maldad. Si no voy al Mundial, me voy a ver la fase de grupos al menos a Chile. Dos partidos. Esa es buena, ¿o no? ¿Lo pasarán al Mundial ahí? Ya lo pasan, yo fui. Y me salió mal porque fui y perdimos 3 a 0 con Croacia y me descansaban los chilenos. ¿En qué Mundial? En Rusia. Ah. Me lo fueron ellos. ¿Esta no está en la caliente? Eso está bueno. Voy a, voy a Chile, ¿lo voy a llevar a Chile? ¿Al Mundial? Es malo es, pero... No, está ahí, se lo merece. O, se me ocurre ir a muchas provincias argentinas y ver un partido en cada provincia. Ahí tenés la experiencia completa. ¿Entendés? Como, ¿cómo se vive en Jujul? ¿Cómo se vive en el sur? Para mí lo tienes que hacer tipo, ¿viste que ponen como en ciertos lugares pantallas pegantes? Obvio que voy a hacer eso, pero, no sé, ir a un lugar más inhóspito, ¿me entendés? ¿Cómo se vive en Purmamarca el Mundial? ¿Entendés lo que te digo? Y puedo llegar a unirlo a ir a La Paz, que tampoco va a ganar el Mundial, ir a Asunción, que tampoco va a ganar el Mundial, ir a, no sé, a Santiago de Chile. ¿Hago eso, guacho? ¿Qué prefieren ir a las provincias o que vaya? Yo tengo un 90% seguro que no voy al Mundial. A los Mundial van un montón, pero ¿quién va a todas las provincias a saber cómo seguir en año? Elijo. Vamos, Japón no, porque son re duros. No, Lewandowski no, boludo, Polonia no quiere, sabe nada. México, Polonia, quiero morir, boludo. No, no, olvidate, la escaloneta. Uy, caí. Pero pará, salimos de la fase de lujos. sacó el hambre. Ahí volvió. O sea, si salimos vivos de ahí, vuelvo a ganar. Muy fuerte. Igual pechean esto, esto de Polonia ya pechearon la otra vez. Ah, está para cogerlo, ¿no? Lewandowski. Mamá. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Yo si fuera argentino que voy al Mundial, a Lewandowski, como la lista, ¿viste? La lista negra de las guerras. A todos los barras le dirían, a este pute. Háganlo, igual. A ver, ¿qué dice la gente en Twitter? ¿Qué dicen? Habla en la cancha, Lewandowski, te esperamos ahí. Ven. Venía a jugar de Lewandowski, sos tan bueno, polaco llorón. Lewandowski. Uy. Dios por de que vayan los barras igual, pero que se lo paguen ellos. Pero, a ver, los barras son los que van a todo el fútbol argentino, son los hinchas del fútbol argentino, ¿por qué no tienen derecho a ir? Me van a martear ahí. Listo, no digo más nada. Qué estrés, boludo, ya siento el estrés. ¿Vos? Sí, le agradezco. Vos, el México no me preocupa mucho. Sí, pero el Mundial se hace fuerte porque México es el país que más gente lleva del Mundial, ¿sabías? Entonces, hacen mucho ruido, se motivan. ¿Cómo que les gusta tanto? Boludo, siempre los hacen zafar de clasificar porque son los que más guita mueve el Mundial, boludo. Jafán. Uh, ese es un grupo difícil, ¿eh? Yo me perdí. El España, Alemania, Japón, mamá, te la regalo, uno de los grandes se queda afuera. Ojalá que sea alemán. Vamos, Ecuador, arranca con Qatar, che, vamos al faro. ¿Bancás al faro? No. Es de River ya. Mirá al faro, che. Ah, mirá, te loco al chilo. Animal, encontré el kiosco perfecto, viste, yo encontré el kiosco, no me rompen los huevos, lo clasificé. Lo que dijo, está ganado el faro. Lo que dijo a los brasileros de ustedes van a ganar el Mundial, cancelado al faro, tipo, ¿cómo lo vas a arrancar después de eso? Está resentido, pero la re hizo, se fue Ecuador, es ídolo. Vamos, arrancamos con Arabia, ah, no. Sí, va a nosotros, Arabia Saudita. Va a estar trabado el partido, pero vamos a ganar. Está peor arrancar así, una linda goleadita, sería ideal. La otra vez arrancamos con Islán, y empatamos, no atajó el penal, un camarógrafo, pero bueno. La verdad que a Messi le atajó un penal, un camarógrafo, pero lo bancamos a Leo. No me acuerdo. Sí, es la Islandia, boluda, uno a uno. Pero bueno, Arabia Saudita, me sirve. Ganarle a Arabia Saudita y empatar los dos partidos, entramos. ¿Compras? Compro. Pero salimos segundos, ahí nos toca la comprancia. Bueno, le podemos ganar a Polonia. México también le podemos ganar. Sí, le podemos ganar a todo, pero son partidos duros, no es ya Bosnia, ¿me entendés? El más variado es Qatar, Ecuador, Senegal, Holanda. Tipo, ese es el más, tipo, todas las razas. Faltan asiáticos y ya está. Sí, sí, mal, Inglaterra sacó el mejor, el grupo más accesible que puede haber existido en el mundo. Y Holanda también. Chocolate va a ser para los brasileños, es un lujo. Suiza, ponele que es buena selección, pero... Como, a los brasileños, viste, es como, como River con los equipos chicos, viste, que les golea, los pasea, viste. Bueno, así Brasil, tipo, empezar a cancherear, van a llegar a octavos, van a llegar a octavos, canchereando, capaz que los pasan ahí, suave, y en el cuarto le rompen el... Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Muchachos, a ponerse a rezar. Les espero que les haya gustado este video, gracias, Canerita, y nada, si les gusta este tipo de contenido más natural, más... Voy a hacer mucho contenido en el Mundial, mucho, mucho, porque como les dije, es un año especial para mí cuando hay Mundial, así que nada, si les gusta este tipo de contenido, lo ponen ahí abajo, díganme qué opinan del grupo que nos tocó, qué va a estar interesante, qué se me pasó, están asustados, Canadá va con Bélgica, Marruecos y Croacia. Nada, les mando un abrazo grande y a rezar, recemos, que los mexicanos vengan accesibles.